El huracán María se convertiría la segunda más morta en la historia de la U.S. Fema llegó a mi casa dos meses después. Me dijo, no, tú no puedes vivir aquí. Un día voy a regresar a mi isla. Transitional Shelter Assistance provides hotel rooms for displaced Puerto Ricans to live in. Seis meses aquí en el hotel. Yo la conocí aquí en el hotel. Ellos son para mí como mi familia. De cómo salimos en esta ciudad, que es difícil para vivir. Fema is ending assistance for Puerto Ricans as many still struggle. Todo el mundo está viendo eso y ellos no tienen la cara para enfrentarse y decir, mira, sucedió esto. Ahora, ¿dónde? Es lo que no sabemos. No sé si la vamos a tener ahí en la mano, esa ayuda de que sí nos van a ayudar a tener ese techo o si vamos a estar en la calle. Te han máximo hasta ahora. Ruyenga, la alcista de la casa Todas las